No se lleven de cuentos de caminos. El PRM tiene todo en contra. Lo único que tiene a su favor es el gobierno. Y no le va a servir para nada. No le va a servir para nada. Porque ya este es un gobierno rancio. Con dos años. Este es un gobierno mojoso. No con H, no con J. Un gobierno mojoso. Que tiene más lama que el río Soco cuando la corriente está baja. Lama. Este es un gobierno con lama. Con lama. Que no hay crecida que se la quita. Porque todos los días son van más hacia abajo. Porque la ineptitud no se cura. Eso no se cura. De ahora para ahorita. Ahí hay una incapacidad manifiesta y comprobada ya.